Carla Vigo detalla la verdad sobre la muerte de su madre. ¿Y quién es la causa de esta tragedia?. La vida de la reina Leticia cambió para siempre el 7 de febrero de 2007, cuando su hermana pequeña, Erika Ortiz, decidió quitarse la vida en su apartamento de Madrid con solo 31 años. Atrás dejó a una familia rota y a una niña huérfana de madre, que por aquel entonces contaba con 7 años. Hoy, Carla Vigo se ha convertido en toda una mujer que en las últimas semanas saca para titulares en la prensa del corazón por su incipiente llegada al panorama mediático, representada en sus recientes intervenciones en programas de televisión o visitas a fotocall repletos de paparazzi y reporteros. Carla Vigo no suele pronunciarse sobre aquella tragedia familiar que también cambió su vida para siempre, aunque por aquel entonces no era consciente por la evidente inmadurez e inocencia propias de la edad. Con motivo del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que tuvo lugar el viernes 10 de septiembre, la joven ha compartido una serie de publicaciones en sus redes sociales para mostrar su compromiso en esta reivindicación, y de todas ellas destaca en la que hace alusión a su madre. Mi madre no es una cifra. Era mi madre, reza el texto de una camiseta que la sobrina de la reina Leticia ha querido hacer suyo en su cuenta oficial de Instagram. No es la primera vez que Carla Vigo recuerda a su madre en sus redes sociales. En el año 2019, con motivo del aniversario de la muerte de Erika Ortiz, la joven compartió un emotivo mensaje que se vio envuelto en polémicas por las supuestas alusiones que hacía a casa real, a veces pienso que te hicieron. Yo sé que no eras tú y que si, hubiese sido por ti, no hubiese cambiado nada. El hecho es que cambió y yo pienso en ti todos los días y, aunque a veces llore, pienso en ti de una forma alegre. Pienso en nuestros viajes, en nuestros momentos juntas, etc. Fue breve, sí, pero también fue intenso y vaya si fue intenso. Nos pasaron más cosas en seis años que a alguien en toda una vida. Hoy es un día triste para mí y te juro que sé que no te gusta verme triste y yo no lo estaría, pero a veces pasa. Los humanos somos así. Tan solo tenía cinco años cuando Erika Ortiz falleció, pero Carla Vigo no hay un día en el que no se acuerde de su madre. Como cada 7 de febrero, aniversario de su muerte, la sobrina de la reina Leticia ha querido tener un detalle con Erika y ha compartido una canción en sus stories de Instagram, con el escrito de Bella Flor, en referencia a su madre, al que acompaña con un corazón. Se trata de la canción eterno de Ocean y Rade, cuya letra inspira a Carla Vigo para recordar a su mamá en esta fecha tan señalada, y aunque me vea jodido, te juro que voy a estar bien. Perdóname, me siento solo, sin salida. Mis ojos llorando, mi corazón no te olvida. Mamá, te echo de menos, nos vemos en otra vida. Te fuiste para el cielo, pero desde allí me cuidas. Sin duda unas bonitas palabras. 13 años sin su madre Erika Ortiz. Este 7 de febrero se cumplen 13 años desde que la hermana de la reina Leticia abandonó este mundo tal día como hoy en 2007. Una muerte que conmocionó a la casa real y, por supuesto, a la familia Ortiz Rocasolano, que no olvida uno de los días más tristes de su vida. Año tras año, su hija Carla Vigo se encarga de recordar a su madre en las redes sociales. Carla Vigo, la hija de la desaparecida Erika Ortiz, ha concedido su primera entrevista en televisión. La sobrina más mediática de la reina Leticia ha hablado de los meses que pasó en Alemania y de su formación como actriz. También ha tenido unas palabras para su madre, que fue hallada muerta el 7 de febrero de 2007. La joven de 20 años concedió una entrevista telemática este jueves al programa La Redacción de Telemadrid. Por un lado, habló de su faceta de influencer en las redes sociales, donde cuenta con 15.000 seguidores y estos días posó con personajes como Alex Jivaja y Amor Romeira. Parece que soy influencer, no sabría muy bien decir si lo soy, explicó. Sobre su experiencia en Alemania, país en el que estuvo viviendo durante los últimos meses del año pasado, contó lo siguiente, ahora estoy viviendo en España, estuve de oper en Alemania tres meses. Me gustó mucho la experiencia. Tienes que cuidar de la familia, como si fueras la hermana mayor. La joven se está formando como actriz y le gustan todas las asignaturas, quiero triunfar en el mundo de la actuación, obviamente. También en el del baile, y ahora estoy entrando en el modelaje. Me estoy formando como actriz. Además, tiene sus propios ídolos, los Javis, a Javier Caldo lo veía en física o química y me encantaba como actuaba y luego ya cuando sacaron las series y musicales como La Llamada. Me gusta mucho como dirigen, explicó. Para el futuro tiene un objetivo, ojalá me lleve un Goya. La presentadora del programa, Adela González, aprovechó la conversación para preguntarle si su madre estaría orgullosa de ella, sí, eso espero. Supongo, digo yo, aseguró. Carla se va adentrando poco a poco en el mundo que la apasiona. Esta semana ha acudido a su primer acto con influencers. Recientemente también se ha convertido en la imagen de un perfume, motivo por el que tuvo que defenderse de algunas críticas. La joven está muy unida con su padre, Antonio Vigo, aunque tendría intenciones de independizarse. Recientemente también se ha convertido en la imagen de un perfume. Recientemente también se ha convertido en el 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 perfume. Gracias.